Traigo la sangre caliente, mi cabeza anda estresada Las Barbies ponen ambiente, pa' comenzar la parranda Los corridos me aceleran, y el bucanan me relajan Amigo de los artistas, de mujer y bola fama Buenos carros, buenas plebes, por herencia, sangre y ala Así comienza el corrido El compá Bernardo Ayala A mi padre, mis respetos, hermano Luisito al tiro Marc nos cuida desde el cielo, compa grande, un buen amigo Y ese de la que mi blanca Dale ese compa, por apodo y amo primo Tengo amigos poderosos, que me estiman y me aprecian Por México y extranjero, mi palabra se respeta Saben que Bernardo Ayala Al cien palo que se ofrezca Soy muy joven, eso es cierto Pero tengo inteligencia Los consejos de mi padre Enseñar más que la escuela Soy nacido allá por Frendo De Michoacán, por herencia A veces en Lamborghini Una toca o a caballo En el rancho, con la banda Con mis amigos tomando Abrazado de una dama De la vida Disfrutando